Aunque estaba lejos de sus hijos, este año Rocío Rebollar recibió el mejor regalo de Día de las Madres. Y mi hija, la chiquita, ni siquiera podía hablar, estaba llorando. Diez días después, espera el momento para regresar con su familia, de la que fue separada por una orden de deportación cumplida en enero del 2020. Hoy se encaminó a la frontera para recuperar la vida que dejó en San Diego, donde recibió por más de 30 años y crió tres hijos. Voy a regresar, pero ahora espero tener mi residencia y, ¿por qué no, la ciudadanía también? En el último tramo recorrido en México, iba acompañada de Roberto Vivar, líder de una organización que ayuda a veteranos deportados en Tijuana. El hijo mayor de Rocío es miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Si eres activo militar, veterano deportado o familiar de un militar, eres familia y nos tenemos que ayudar y apoyar uno al otro. Cuando llegó al puerto fronterizo estaba nerviosa, pero confiada en que regresaría para poder abrazar a sus hijos y a sus nietos. Súper nerviosa, esperando a ver ahorita que salga el oficial. Rocío Rebollar. En la fila de quienes cruzan regularmente la frontera, hubo quien recordó su historia y, aunque no la conocieron en persona, celebraron su regreso. Es injusto lo que hicieron con esa señora, la verdad. Y gracias a Dios lo logró. Finalmente, Rocío Rebollar pudo pasar poco antes de la hora programada, pero después de más de un año, cuatro meses de estar esperando, seguramente aprovechará cualquier minuto a partir de este momento. En Tijuana, Vicente Calderón, TijuanaPress.com